Doctora, ¿la reflexión para la jornada de hoy? La verdad que bueno, el día, pero yo creo que va a andar todo bien, con algunos inconvenientes temprano por el tiempo, el tema de las mesas, pero a mí me toca el sector del barrio Pipé, donde hay tres escuelas que están a mi cargo, donde está trabajando mi gente, pero hasta ahora normalmente todo. ¿Cuánto complica o no el estado del tiempo? Complica, complica el tema de la llegada de la gente, complica las escuelas, el tema de la ubicación, el tema del frío, y la salida de la gente en las zonas rurales, pero yo creo que si Dios quiere va a salir todo bien. ¿Cómo se trabaja en la zona rural? ¿Usted viene de Paso de los Libros ante esta contingencia? Y en las zonas rurales es difícil, hay lugares donde va a ser un poco difícil sacar a la gente, no sé cómo estará hoy, no hablé con mi hermano todavía, si llueve mucho, como acá, ayer llovió mucho, así que seguramente va a haber lugares donde no se pueda entrar. ¿Las expectativas para hoy? Las mejores, esperemos poder, temprano y no tan tarde, porque como son más de 30 las boletas que computar, muchos pedacitos por sumar, pero las mejores, y esperemos poder disfrutar de un día de democracia, y sobre todo que podamos disfrutar de una victoria. ¿Dónde esperan los resultados? Según seguramente en las escuelas, porque mis escuelas son de mucha gente, así que estamos hasta muy tarde, la otra vez, mi escuela fue una de las que cerró dos horas después, porque duró dos horas el escrutinio, a las ocho de la noche recién cerraron dos mesas, así que seguramente nosotros vamos a estar en las mesas todavía a la hora de la victoria. ¿Se tardó mucho en habilitar algunas mesas por falta de autoridades? Sí, la verdad es que hubo lugares donde llegaron muy tarde los presidentes, y se tuvo que tomar gente de los primeros votantes, como siempre. ¿Cómo están las estructuras en los barrios? Y acá está dividido por sector y estamos bien, con respecto a las estructuras, nosotros trabajamos mucho, hace mucho tiempo, así que estamos bien.